Bienvenidos a Costa Rica. Gracias por su uso de Puerta a Paralliso. Prepare sentir el viaje de una vida. Empezará a su traviesa en el 30 de abril con un vuelo lujoso en la línea aérea de Aere-Naturaleza. Sin embargo, antes de salir, no olvide su traje de baño y su chaleco de salvavidas. Al llegar, irá al conserje del Hotel Altos de Eros y recibirá la llave de su cuarto. Aún lo pasara bien, el hospedaje, el dueño sabe que alojar todos. De todas maneras, su itinerario está llenado con muchas actividades divertidas, por ejemplo, las playas bonitas, en particular la playa Langosta en la provincia de Guanacaste. Lo más probable es que necesite encontrar una parada de autobús, como es la forma de transportación más común en las ciudades costarriqueñas, al contrario de en los Estados Unidos, donde se casi siempre usa caras. No se preocupa, los servicios del autobús son eficientes y baratos, mientras los conductores y los pasajeros son muy simpáticos. También, conviene indicar que siempre debe usar la forma de usted cuando está hablando con ellos. Es habitual en su sociedad. Para ustedes quien le fascina la naturaleza, el Parque Nacional Marino Las Baulas es el destino perfecto. Aquí debería ver Las Baulas, los tortugas más grandes en todo el mundo. Usted también puede ver muchas diferentes especies de pájaros aquí. No sería un viaje a Costa Rica sin visitar Machu Picchu. No. No es la ciudad en Parú. Es el mejor restaurante de mariscos en Costa Rica. TripAdvisor le da 4.5 estrellas. ¡Qué fantástico! De manera interesante, chicos comen arroz y frijoles con las demás comidas. Esto es semejante a los estadounidenses quienes comen papas o pasta con la cena casi cada noche. Mientras usted está en San José, debe visitar la Plaza Mayor. Luego necesita ir al Teatro Nacional de Costa Rica por entretenimiento de calidad. Antes de regresar a Tamarindo, usted debería visitar el Parque Zoológico Nacional Simón Bolívar. Esto es el jardín zoológico más viejo en Costa Rica y además de tener animales, tiene un jardín botánico también. El precio del viaje sin comida es solo $1,999 dólares por dos personas. Esto incluye todos los parques y atracciones. Si ustedes quieren incluir los restaurantes, cuesta $2,299 dólares. ¡Qué barato! Al fin del viaje, usted regresará a Tamarindo para abordar el avión. Se asegura que tome una ventanilla para poder ver las bellas vistas del país de arriba. No olvide que no puede recibir esta oportunidad del viaje con otras agencias. Aquí, a Puerta al Paraíso, es nuestro trabajo hacer su experiencia indiferente de algún otro. Entonces, disfrute cada momento y venga a nuevo en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!